Yeah, mami, tú sabes que nosotros somos los mejores La pareja es indetenible, mami, como los tiempos para en marquesina Vacilaba contigo, bebiéndonos un romo en tu esquina Mami, no te dejes llevar de la vecina Te sale chivada hasta la vecina Que lo que es, mami, yo te quiero amar Mami, que lo que, que lo que vamos a hacer No te comprendes ni te mereces Hagamos la paz, si es que te quieres te perdona Más de una vez, con ti errores porque soy un cel Vamos a olvidar eso, yo te iba a decir Nunca te he maltratado, te he tratado bacana Y te quiero dar vida, de amor, de placer Otra Navidad, otro verano sin ti, yo no, no lo creo A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Llego el día entero, besando en ti, no puedo dormir Sabes en ti, si no estás a mi lado, si no estás aquí Tú sabes que eres para mí, hay pilas de traicioneros, amor Y yo me voy aquí ya, un paquetón, si alguien contigo juega, amor Son solo agentes pasajeras que dicen que están Y a la hora de la verdad, en tu vida no están Te quiero decir consejos mal, ni pa' lastimar Pero hay gente mala, gente maldita En estos tiempos no se puede creer, dale tiempo al tiempo Y él solo te dará la respuesta, bebé Analiza bien, estoy pa' ti Estoy pa' ti, estoy pa' ti, na' más, bebé Que es lo que mames, yo te quiero amar Amar, amar, hasta no poder más Que es lo que mames, yo te quiero amar Amar, amar, hasta no poder más Hasta no poder más A la hora de la mañana, a la hora de la mañana Y el día entero, besando en ti No puedo dormir, tú sabes, sin ti Si no estás a mi lado, si estás aquí Me muero, me muero, si no estás aquí Me muero, me muero, si no estás aquí Entre Navidad, otro verano, sin ti yo no, no lo creo No